Buenos días, estamos en la semifinal del Singles Damas 19 años, entre Lohain y Vicente de Brasil, jugadora número uno sembrada en el campeonato, y Aramara Gaitán de México, jugadora número tres de siembra acá en este campeonato. El día de ayer, Lohain y Vicente venció a Jacqueline Aguilar de México, y Aramara Gaitán venció a Kerry Xu de Estados Unidos. Hoy día juegan por su pase a la final. Arbitrando el partido, Cody Leach de Estados Unidos. Al servicio, Lohain y Vicente de Brasil. Uno a cero. Uno a cero. Dos a cero. Muy buena cruzada en la nez por parte de Aramara Gaitán, aprovechando el golpe y acabando el punto. Uno a dos. Dos. Es fuera. Punto. Tres a uno. 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 Dos. 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 Cuatro a uno para Lohain y Vicente de Brasil. Es fuera. Cinco a uno. Dos a cuatro en el servicio Aramara Gaitán. Gaitán de México. Es fuera. Punto 3 a 4. Aramara Gaitán proviene del Código de Jalisco. Y Lohaini Vicente viene del Club Fonte de Sao Paulo. Es fuera. Punto 5 a 3. Muy buena defensa por parte de Aramara Gaitán. Muy buena cobertura de cancha por parte de la jugadora mexicana Gaitán. Y es punto 4 a 5. Error en la net por parte de Gaitán. Y es punto para Lohaini Vicente de Brasil. 6 a 4. Es falta de servicio. Punto para Gaitán de México. 5 a 6. No pasó. Es 7 a 5 para Lohaini Vicente de Brasil. Es 8 a 5 para Lohaini Vicente de Brasil. Es 8 a 5. Lohaini Vicente adelante. Es fuera 9 a 5 Buena bajada Punto 10 a 5 Error en el servicio Punto para Gaitán 6 a 10 Fuera Punto 11 a 6 Aramara Gaitán Proviene Del CODE Jalisco Y aprovechamos Para saludar Al ingeniero Javier Orozco Presidente De FMEBA Lojaini Vicente Integrante Del equipo Nacional Y saludamos Al presidente De la Confederación Brasileña De Badminton Señor Francisco Carvalho Ferraz El juego Está 11 a 6 Error en la baja Punto Punto para Lojaini Vicente 12 a 6 Es 13 a 6 Es fuera Punto para Aramara Gaitán De México Es 7 a 13 14 a 7 Error en la pluma Punto a corta Punto para Lojaini Vicente 15 a 7 Fuera No pudo controlar El mate De Lojaini Vicente Y es Punto 16 a 7 Es Es fuera 8 a 16 Es el servicio Aramara Gaitán De México Es fuera 17 a 8 Adelante Lojaini Vicente De México Buena pluma Cruzada En la net Muy bien Adelantado Con raqueta Adelante Aramara Gaitán Es 9 a 17 Es fuera Punto 10 a 17 Punto para Lojaini Vicente 18 a 10 Muy corta El apuro De Aramara Gaitán Aprovecha Vicente Para Cerrar el punto 19 a 10 11 a 19 El juego Está 12 a 19 Sirviendo Aramara Gaitán De México Es fuera 13 a 19 Buena pluma Buena pluma Buen punto Es 13 a 20 Cato Corrección Es 14 a 20 Es 14 a 20 A 19 19 Es fuera, punto 15 a 19 a favor de Lojani Vicente y en el servicio Aramara Gaitán de México. Error de Vicente, buena cobertura de cancha por parte de Gaitán, 16 a 19. No pudo controlar el mate Aramara Gaitán y es punto para Vicente, 20 a 16. Muy buena pluma de Aramara Gaitán controlando con una recepción corta cruzada, 17 a 20. Buen mate al cuerpo de Vicente, 21 a 17. Primer juego a favor de Lojani Vicente de Brasil. ¡Gracias! 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 Lojani Vicente recibiendo consejo de su entrenador Marcos Vasconcelos. Y Aramara Gaitán recibiendo consejo de Salvador Sánchez. Segundo juego. Sirve Lojani Vicente. Muy buena bajada cruzada de Aramara Gaitán. Punto para México, 1 a 0. Espluma afuera, punto para la mexicana Gaitán, 2 a 0. Muy buena bajada de Lojani Vicente, aprovechando una devolución corta de Gaitán. Estamos 1 a 2. Es fuera. El partido está igualado, 2 a 2. Vamos. Muy buen juego de Lojain y Vicente Llevando la parte posterior de la cancha Gaitán El juego está 3 a 2 Es fuera Punto para Vicente 4 a 2 Es fuera Ligeramente fuera de la cancha Pero punto para Vicente de Brasil 5 a 2 Es fuera Punto para la mexicana Gaitán 3 a 5 6 a 3 Error en el servicio Punto 4 a 6 Buena cruzada de Lojain y Vicente 7 a 4 7 a 4 8 a 4 2 a 5 7 a 5 9 a 4 7 a 5 7 a 1 8 a 5 7 a 5 8 a 6 9 a 6 8 a 6 Es fuera. El juego está 10 a 6 a favor de Lohain y Vicente de Brasil. Muy buen mate y posterior entrada a la net por parte de Gaitán. Es 7 a 10. Es prima afuera. Vamos al intervalo 11 a 7. Recibiendo consejo de sus entrenadores cada deportista. Marcos Vasconcelo con Lohain y Vicente. Y el profesor Salvador Sánchez con Aramara Gaitán. Lohain y Vicente proviene del Club Fonte, Sao Paulo. Y Aramara Gaitán del Code Jalisco. Gracias. 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 Muy buen mate cruzado. No pudo controlar Lohain y Vicente. Es punto para Aramara Gaitán. 8 a 11. Muy buena dejada corta cerca a la net y a la raya por parte de Vicente. El juego está 12 a 8. Muy buen juego en la net de ambas jugadoras. Golpes muy precisos. Finalmente no pudo controlar el golpe Vicente. Es 9 a 12. Muy buena devolución. Por parte de Lohain y Vicente. Estamos 13 a 9. Buen mate paralelo de parte de Aramara Gaitán. Punto 10 a 13. Buena pluma, buen mate de Lohain y Vicente. 14 a 10. 15 a 10. 15 a 10. Imprecisión en la devolución corta por parte de Aramara Gaitán. Punto para Vicente de Brasil. 16 a 10. 16 a 10. Buen golpe corto pegado a la net. No pudo controlar Vicente. 11 a 16. 16 a 10. 17 a 11. 17 a 11. 17 a 11. Pluma. Pluma afuera. 18 a 11. A favor de Vicente de Brasil. Buena pluma de Aramara Gaitán usando toda la cancha lástima que salió por un pequeño punto de distancia 19 a 17 punto para México 12 a 19 muy buena bajada de Vicente punto para el partido 20 a 12 13 a 20 y punto final 21 a 13 Lojaini Vicente de Brasil estará en la final mañana domingo le doy a la mañana la semana Gracias. Gracias.